Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a La Trovada de Tardor. Primero agradecer a Comisiones Obreras de Cataluña, a Juan, a Paloma, a Javier, la oportunidad que nos dan de estar aquí como Ocopen en este caso. Para los que no me conozcáis, yo soy Gregorio Gilderrozas, soy el responsable de la parte de pensiones de Willis Towers Watson aquí en España y hoy vengo con el gorro de Ocopen, de Organización de Consultores de Pensiones, que conocéis también, de la cual soy vicepresidente primero. Adicionalmente, también colaboro con el Instituto de Actuarios Españoles y soy la persona que ayuda a que tomemos posición en todos los temas de previsión social. Dentro del instituto está la parte pública, seguridad social, previsión social complementaria, que es lo que nos toca hoy, sobre todo la parte de planes de pensiones y todos los temas de hipoteca inversa. Es un poco para que me ubiquéis. La idea que tenemos y que hemos estado trabajando tanto con Juan como con Paloma en esta mesa es hablando de educación financiera en el seno de los planes de pensiones de empleo. Como vamos a articularlo, voy a hacer una breve introducción para contextualizar de alguna forma el tema. Luego presentaré a todos y cada uno de los que me acompañan, aunque ya lo puedo ir citando. Por un lado tenemos a Óscar y a José Manuel del Plan de Pensiones de Quirón. Luego nos explicarán porque tiene su tela también, tiene miga el plan de pensiones o los distintos sistemas de previsión que tenéis. Muchas gracias por estar aquí también. A mi izquierda tenemos a Rafael Villanueva, que es un consultor senior también de Willis Towers Watson. Trabaja en mi equipo y es un poco el que va a trasladar la visión de Willis Towers Watson al respecto. Y Valentín Ibáñez de Tomando Impulso, que nos acaban de decir que ha tenido un problema en el AVE. Llegará, por lo visto va a llegar, pero va a llegar un poquito más tarde. Y luego cuando esté ya aquí con nosotros le presentaré. Entonces, si queréis, tenemos una horita más o menos para compartir y crear un debate. Haré yo una introducción, luego van a hacer una breve presentación cada uno de los miembros de este panel y luego iniciaremos el debate y luego al final, los últimos 5 o 10 minutos, dependiendo cómo vayamos de tiempo, incluso si hay preguntas, alzáis la mano y automáticamente las hacemos y cualquier persona aquí de la mesa la responderá. Entonces, para contextualizar un poco el tema, hablaré, como he dicho, con el gorro de Ocopen, sin perjuicio de que en un momento dado complemente de alguna forma también a Rafa, si fuese necesario. Dentro de Ocopen consideramos que la educación financiera para la jubilación, la base de la misma, principalmente para la jubilación, se tiene que incorporar como una dovela clave, si me permitís, dentro del plan de pensiones de empleo. Es decir, a la hora de planificar la jubilación de todos y cada uno, y terminará siendo así, hoy no lo es, pero terminará siendo así, la planificación a la jubilación de todos y cada uno de los ciudadanos de España, el punto principal, o por lo menos así lo vemos en Ocopen, va a ser el plan de pensiones de empleo. Ese es uno de los primeros mensajes que queríamos trasladaros. Segundo, dentro de los planes de pensiones de empleo, la comisión de control, todos y cada uno de vosotros, que sois miembros de comisiones de control, juega un rol crítico. La comisión de control es el órgano soberano de un plan de pensiones de empleo. Segundo mensaje. Tercero, pensamos que es el momento, sobre todo alimentado por la ley de impulso de planes de pensiones de empleo que se aprobó el 30 de junio de este año, que es el momento de ver qué servicios, de alguna forma, dentro del plan de pensiones de empleo y posiblemente liderado por las comisiones de control, por todos vosotros, qué servicios se están dando a los partícipes, qué servicios necesitan, de alguna forma, y podemos hablar de formación y hablaremos durante la sesión de formación, precisan los miembros de la comisión de control, pero también qué servicios precisan y demandan los propios partícipes. Es el momento de, o por lo menos lo vemos así en Ocopen, de dar un salto de calidad y de dibujar ese servicio ideal. Sabemos lo que se están dando a día de hoy y podemos tratar de dibujar con ese objetivo último de que la planificación a la jubilación completa, no solo lo que me da el plan de pensiones. El plan de pensiones, al final, no deja de ser un instrumento complementario a algo, en este caso a la seguridad social. Para planificar bien la jubilación tendré que saber qué me va a dar la seguridad social, que por cierto está cambiando también, como sabéis. Tendremos que entender también qué me va a dar el plan de pensiones de empleo. Tendremos que ver las distintas casuísticas. Ahora calcularse la pensión de jubilación es muy complicado y optimizarla aún más. Entonces, al final se está creando un caldo de cultivo y una necesidad que está totalmente alineado con el tema que estamos tratando o que vamos a tratar hoy aquí con educación financiera. Y por último, en este caso, desde luego en esta empresa, en este camino, desde luego Copen y Willis Towers Watson somos aliados también de comisiones obreras en esta iniciativa para tratar de alguna forma de ampliar, mejorar, pasar al siguiente nivel, ese nivel de servicio que se precisa dentro de las comisiones de control. Estamos en un momento de cambio. Cambios muy importantes y relevantes desde todos los puntos de vista a nivel global, no solo de pensiones, que luego lo hablaremos, sino que el mundo está cambiando, la digitalización, la globalización. Pero si lo centramos en pensiones, el tema de las inversiones, crítico, está cambiando y es necesario cambiarlo. Luego matizaré algo. La seguridad social cambió a finales del año 2021. La primera parte de la reforma se está estudiando la siguiente, también está cambiando. Va a surgir un vehículo nuevo, una posibilidad nueva, que posiblemente tendréis que valorar pros y contras, pero por lo menos es otra opción, la parte del plan de pensiones de promoción pública. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Es relevante o no relevante? Hay una reflexión ahí. Digitalización. Nos van a obligar también a, dentro del seno del plan de pensiones de empleo, a comunicar las prestaciones a futuro en línea con el resto de los países de Europa. Hay una directiva que nos va a obligar a cómo tenemos que comunicarlo. La declaración de prestación de pensión. Hay una orden ministerial borrador en la Dirección General de Seguros que verá la luz pronto, pero ya nos va a generar un cambio y va a seguir hablando sobre educación financiera. ¿Vale? Gracias. Gracias por ver el video.